Hola amigos, soy Carlos Cortés, en este corto video les quiero dar alguna información que puede ser valiosa para las pequeñas agencias, para las boutiques, para los estudios de diseño y hago referencia específicamente al escenario de la producción, de alguna manera como complemento de lo que ya habíamos visto en esa sesión de Hangout de cómo controlar producción o tráfico en una pequeña agencia. Entonces, ¿a qué hago referencia yo? Básicamente a que en ciertos escenarios, específicamente de las pequeñas agencias, de los estudios de diseño, de las boutiques, de los pequeños emprendimientos de creativos, nos cuesta algo de trabajo, a veces mucho trabajo, tener un control específico sobre la operación del día a día de cada uno de los miembros del equipo. Se acude mucho a la buena voluntad, se acude mucho al creer en la gente y obviamente eso está bien. Pero nosotros necesitamos tener un control sobre la operación porque a veces cuando contrastamos el creer o la buena voluntad contra las cifras, encontramos cosas. Entonces, lo que ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, son una serie de indicadores que nos permiten a nosotros entender si esta persona está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien o por lo menos de una forma visual y gráfica lo podemos hacer. Entonces, pues básicamente tenemos que acudir a entender que las órdenes de producción o el formato que ustedes manejen para reportarle a los miembros del equipo sus actividades de cara a proyectos, de cara a clientes, pues son el alma de todo, ¿no es cierto? Y son la herramienta con la que nosotros podemos hacer esa medición. Entonces, esta gráfica, por ejemplo, nos muestra específicamente una persona, una persona que recibió 35 más 22 más 13 órdenes de producción en el mes, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la totalidad de las órdenes de producción que recibió en el mes. Y de esas órdenes de producción para clientes, obviamente, esta persona tiene el 50% de sus órdenes de producción, o sea 35, con calificación excelente. ¿Eso qué quiere decir? Que desde nuestro modelo, nuestro modelo para producción, las órdenes de producción excelentes son aquellas que no tienen reprocesos, que la persona entendió y ejecutó correctamente y obviamente cumplió con los tiempos y con otras variables, ¿no es cierto? Tiene 22 órdenes de producción buenas. Yo dentro de mi empresa no manejo ni más o menos bueno, ni más o menos malo, no. Es excelente, bueno y malo, e incluso bueno no es bueno. Para mí bueno realmente está muy por debajo de lo ideal, ¿no es cierto? Pero cuando una persona tiene una calificación buena dentro de sus órdenes de producción, pues básicamente es que generó algún tipo de reproceso o se demoró en el tiempo o la orden de producción era para el 10 y la entregó el 11, por ejemplo. Bueno, seguramente no es lo ideal, pero no está mal, ¿no es cierto? Y cuando ya hablamos de calificación mala, pues estamos hablando de reprocesos importantes. Entonces miren el rendimiento de este empleado. El 50% es excelente, un porcentaje grande también, 31.43 es bueno y tiene un porcentaje del 18.57 malo. Entonces ahí podemos entender el rendimiento de esta persona, ¿no es cierto? Si queremos ver cuáles son los fallos más frecuentes de esta persona específicamente en su trabajo con nosotros, con nuestro equipo, pues nos podemos dar cuenta de que tiene muchos errores de exceso de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos poniendo algo para el 10 y lo entrega el 11, ¿no es cierto? Incluso seguramente dependiendo obviamente del tipo de calificación, pues si el error es por exceso de tiempo, pueden haber excesos de calificaciones malas por exceso de tiempo a un nivel superior, 4 o 5 días, cosas así por ejemplo, ¿no es cierto? Y por atención a las instrucciones, muy poquito, o sea, por lo menos aquí podemos darnos cuenta de que este es un empleado o una persona que entiende las instrucciones y que las está catando, pero nosotros tenemos 10, 12 factores para calificar los fallos en las órdenes de producción. Y pues esta última gráfica no la voy a mostrar completa, pero sí les voy a mostrar por lo menos que lo que están viendo en la parte de abajo, o sea, esto que están viendo acá, hace referencia específicamente a cuántas órdenes de producción atendió en el mes esta persona para tal o cual cliente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para este cliente, esta persona atendió 47 órdenes de producción, para este 15 órdenes de producción, para este 4, 2, 1, 1. Entonces, ya entendemos para quién trabaja. Es un poco eso. Entonces, bueno, no es más que esto, les dije que era un corto video, espero que sea de utilidad y sobre todo, pues que nos ayude como a complementar la información de ese hangout que tuvimos largo hace algún tiempo y seguramente en la medida en que vaya encontrando algunos elementos que sean valiosos, pues los voy incorporando a esa misma publicación. Soy Carlos Cortés, les mando un abrazo y quedamos.